Mi nombre es Almarrós Álvarez Aldaña, soy Supervisor Ambiental Superficie en Compañía Minera Cuscatlán. Los monitoreos de agua se realizan de manera trimestral, son realizados por laboratorios externos acreditados. Yo soy Rubén Sánchez González y trabajo para sistemas de ingeniería ambiental. La empresa es un laboratorio ambiental que se dedica a tomar muestras de agua, ya sea superficiales como en este caso, o subterráneas, que son para pozos. Debemos estar acreditados por una entidad, que es la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, y aprobados por Conagua, o en este caso, algunos estamos aprobados por Profepa también. Los muestreos, para poderlos ejecutar en las comunidades, es necesario crear un vínculo, en este caso con Relaciones Comunitarias, que es parte de Compañía Minera Cuscatlán. A través de ellos se realizan los contactos con las autoridades y dependencias en turno, y una vez que nos autorizan, realizamos ya lo que es el muestreo directamente con el laboratorio. Es el Bonifacio Rosario Sánchez, cíndico municipal de aquí de la cabecera de San José del Progreso. Aquí ahorita estamos en la presa El Vallito, que está en la cabecera del municipio. De hecho, pues yo soy el que recibo siempre los resultados del agua, cuando hacen el monitoreo. En la cual, pues aquí no hemos tenido ningún problema de tocante al agua, porque tanto se checa en las partes altas como en las partes bajas, y todo ha salido bien. Los resultados nos arrojan que la calidad que tenemos alrededor del proyecto es buena, la calidad que tienen las comunidades es muy buena. Entonces, con eso pues damos certeza a que la empresa no ha tenido ningún impacto negativo sobre lo que es el recurso hídrico en las comunidades. Por ese lado, yo creo que la empresa debe cumplir ese tipo de reglamentos. Se lo agradezco a la mina, a la empresa que ha cuidado esa parte de cuidar el agua. Gracias. Gracias.